No, pero ¿qué es lo que ocurre en San Miguel? Bueno, este distrito se habría vuelto el nuevo blanco de los robacazas. Las cámaras captaron como un par de delincuentes desvalijaron por completo un departamento aprovechando que la familia había salido a la playa. Sus rostros fueron captados plenamente por las cámaras, además de sus voces. Uno de los zampones busca desesperado las bolsas, donde cargarán con todos los objetos de valor de este departamento ubicado en San Miguel. Eran dos sujetos que ingresaron al condominio ubicado en la cuadra 1 de la calle Contisullo. Aprovecharon que la familia había salido hacia las playas del sur para ingresar al lugar y desvalijar el departamento. La familia había colocado esta cámara de seguridad en su sala que se activa con el movimiento y llega un mensaje a sus celulares. Fue así que se dieron cuenta del robo. Sin embargo, cuando llegó la policía, los delincuentes ya habían huido. En el video se ve como estos ladrones se pasean por el lugar. Uno de ellos, de short color coral, empieza a sacar el televisor del rack. Cuando se da cuenta que una cámara lo está grabando, entonces se cubre el rostro y voltea la cámara para que no lo capte más. En total, los delincuentes se llevaron laptops, 5 mil soles en efectivo y alrededor de 20 mil soles en otros artefactos. Al parecer, el nuevo blanco de los robacazas sería el distrito de San Miguel. Ella salió y dice que se robaron a una vecina. ¿Y qué le robaron? A pesar de que había seguridad, electrodomésticos, pero no sé. Este robo de otro departamento ocurrió en la cuadra 3 de la avenida Escardó. Cerca del departamento asaltado en Contisuyo hay una caseta de serenazgo. Sin embargo, no se percataron del robo. Además, el lugar cuenta con una cámara de seguridad de la municipalidad que podría haber captado el vehículo en el que huyeron los delincuentes. ¡Gracias!